Los más típicos lugares para comer... ¡Clásico de Nueva York! ...sólo se pueden encontrar en las carreteras. El menú es de otro planeta. Tienen una gran variedad de interpretaciones creativas. Y Guy se mezcla con la gente... ¡Mmm! ¡Está delicioso! ...para descubrir sus grandes secretos culinarios. ¡Wow! Guy Fieri sigue rodando por América. Nuevo episodio, este jueves en Food Network. Bien hecho, hermano. ¡Gracias!